Durante este mes de septiembre, el Ayuntamiento de Corte Concepción se une a los más de 400 municipios que a nivel nacional disponen del servicio Línea Verde. A través de este canal de comunicación directo, los vecinos pueden poner en conocimiento del consistorio a aquellos desperfectos que detecten en su localidad. Gracias a esta herramienta de participación ciudadana, el Ayuntamiento pretende conocer las necesidades del municipio y así poder dar solución a las cuestiones comunicadas. Pues está una aplicación que nosotros hemos metido a través de teléfono móvil, una aplicación que consiste básicamente en dos conceptos. El primero sería una gestión de incidencia con la que las personas, tanto del pueblo como de fuera, pues puedan comunicarnos alguna queja, alguna sugerencia en algún punto del pueblo que no tiene por qué ser algo a la vista, sino que son cosas que creemos que nos puede facilitar un poco el trabajo, nos puede también exigir a cumplirlo y lo vemos interesante. Ese sería el primer apartado de incidencia y comunicaciones. El segundo objetivo a tener en cuenta con esta nueva APP es la propaganda y difusión turística del municipio, pues en ella se promocionan y se facilitan todos los locales, hoteles, establecimientos y puntos de interés de la localidad, además de tener un punto de avisos y alerta que se produzcan. Y luego el segundo sería un poquito de promoción y turístico. Promoción en el sentido de que tenemos anuncios de la ruta, del patrimonio, de qué ver, qué visitar. También tenemos un apartado de servicios locales donde las empresas y los negocios pueden también de alguna manera darse a conocer y ofrecerse. Y también queremos utilizarlo para noticias y alerta. Cuando haya una comunicación, pues ya nosotros anteriormente hemos puesto los tablones de anuncios, tenemos las redes sociales, pero ya aquí tenemos un punto exacto y concreto donde únicamente van a estar nuestras noticias y nuestras alertas y nuestros bandos, digamos. Para poder utilizar este nuevo servicio es necesario proceder a la descarga de la app Línea Verde. Para ello el usuario accede a Google Play o App Store en función de la tecnología empleada en su smartphone. Una vez localizada, se lleva a cabo la descarga de forma gratuita. A partir de ese momento el usuario selecciona el municipio sobre el que quiere comunicar la incidencia. El procedimiento es muy rápido y sencillo. Así que esperemos que la gente lo reciba bien. Nosotros hemos apostado por esto desde el primer momento y esperemos que funcione correctamente. Sí, vamos a, además de anunciar por la cartelería y por los tablones de anuncios, vamos a poner una publicación en Facebook, en las redes sociales, Instagram, Twitter, también un vídeo promocional y, bueno, todas las personas que necesiten obtener información o quieran saber más de cómo funciona o cómo se utiliza, pues nosotros estamos aquí encantados para explicarlo. El objetivo principal de la instalación de esta aplicación es estar informado, de tener un orden de las incidencias y de lo que ocurre en la localidad, tener comunicación con los vecinos, un control sobre las infraestructuras y mobiliario urbano y, sobre todo, poder gestionar de modo eficaz todas las incidencias y avisos que surjan para que todos los vecinos se sientan cómodos en el municipio. Pues yo, mi principal objetivo y lo que espero que suponga realmente es un orden, un orden, una fluida comunicación, un control, una capacidad para gestionar de forma eficaz, que al final yo creo que no importa el tamaño del pueblo y de la ciudad, porque al final en sitios más grandes hay más personal trabajando, en sitios más pequeños hay menos personal. O sea que al final tienes que saber gestionarte y eso lo hemos visto nosotros rápidamente y creemos que puede ser, sobre todo eso, la eficacia y la rapidez en el servicio. El Ayuntamiento de Corte Concepción anima a los vecinos de su localidad a utilizar el servicio Línea Verde a través de la implantación de este servicio y gracias a una importante participación ciudadana pretenden lograr un municipio que cumpla con las expectativas de bienestar social de sus vecinos.